Bienvenidos a esta nueva edición de Agencia Ciudadana de Noticias. El sábado estuvimos en una manifestación bastante peculiar. Os damos paso al vídeo y luego comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Estamos hablando de distintos temas esta semana. Hemos traído aquí para hablar a Carlos y Pablo del Distrito 14, desgraciadamente muy conocidos esta semana por una serie de detenciones, de las que ahora a lo mejor hablamos un poco con ellos, y menos conocidos, por desgracia, por otras actividades que hacen, que deberían quizás ser más conocidas e incluso fomentadas por hacer un trabajo que quizás el Estado no está haciendo. Buenas tardes, bienvenidas. Antes de daros paso a hablar, queríamos recordar el caso de Aisha Hernández, con la que hemos podido hablar y a la que agradecemos que nos ha prestado su tiempo para contarnos su caso de represión específico, que no ocurre solo por desgracia en Madrid. Es una activista canaria que en breve entrará en la cárcel a raíz de detención en la que se le acusa de atentado contra la autoridad, que luego se rebajó a resistencia, y va a entrar. Todo esto se desencadena porque la pillaron haciendo una pintada, curiosamente no la denunciaron por la pintada, sino por una falta que, digamos, luego surge durante ese proceso de detención. Así que nada, un recuerdo por aquí, desde aquí para ella, y sobre todo invitar a la gente que estudie un poco el caso, que lo busque y que se informe de ese caso. Bueno, pasamos a hablar con vosotros. Insisto, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ha pasado una semana casi, fue el martes pasado. Vuestra detención, ¿qué interpretación le dais a vuestra detención concreta? Bueno, yo creo que realmente esta vez ha caído sobre nosotros y nosotras, pero esto es un ataque a todos los movimientos sociales, colectivos, organizaciones, tanto de Madrid como del resto del Estado, que diariamente invierten sus esfuerzos y su tiempo en señalar a este sistema que es el culpable de todo lo que está pasando. Y creo que no tiene que ser un ataque a Distrito 14, sino a todos los movimientos y organizaciones que realmente se mueven. Realmente Distrito 14 tiene detrás a un montón de colectivos que trabajan junto a él, de otros barrios, de otras ciudades. Casi en Madrid, en cada barrio hay un colectivo y una asamblea de jóvenes como la nuestra. Y realmente esto es un ataque a todos esos colectivos, a todas esas asambleas de vivienda que paran desahucios, a toda la gente que sale a la calle a manifestarse, a hacer la huelga. Realmente entendemos que es un golpe sobre la mesa que ha dado cifuentes para intentar acallarnos y para intentar sembrar miedo entre nosotros y nosotras. Aunque es probable que mucha de la gente que nos ve ya lo sepa, por si acaso alguien nos ha enterado, ¿por qué os detienen exactamente? Realmente nos acusa de un delito de atentado contra las altas instituciones del Estado. Es una bastante rimbombante, la verdad, y algunos de nosotros ni siquiera nos llegaron a decir por qué concretos nos acusaban, sencillamente el delito no ha sido eliminados. Y realmente de lo que nos acusa es de irrumpir en un pleno, en el cargo realmente habla de plenos, congreso y tal. Y realmente lo que hice es para no dejar llevar a cabo exactamente el orden del día. Sin embargo, el orden del día se llevó a cabo contra tal normalidad y además en el propio artículo se habla de apoyo a grupos terroristas, cosa que he echado bastante para atrás. Sinceramente creo que plataformas antidesahucios y ese tipo de colectivos y organizaciones no están relacionadas en absoluto con grupos terroristas ni nada parecido. En el pleno que hicisteis, aunque en imágenes de ahora y en algún vídeo que hemos difundido ya desde aquí se ve, pero contadnos vosotros lo que hicisteis. Lo que hicimos fue, antes de que empezase el pleno, levantar una pancarta en la que se leía el lema de ni casa sin gente ni gente sin casa. Y abajo se ponía stop desahucios. Lo que hicimos fue levantar esa pancarta, gritar durante cosas de un par de minutos, yo creo, con sina de ese tipo, otras como la de desahuciar al obrero y proteger al banquero. No toleramos ningún desahucio más o no son suicidios o no son asesinatos. Gritamos durante ese tiempo y nada, la policía municipal que se encontraba allí presente, estaba un buen número, había unas 15 personas más o menos, nos empezó a empujar suavemente también y nada, lo que hicimos nosotros y nosotras fue echarnos para atrás al mismo tiempo que nos empujaban. Nos fuimos cuando ellos lo dijeron y nada, una vez que estuvimos fuera de la sala principal del pleno, nos quedábamos gritando todo otro rato más, incluso hablando con la policía sobre el tema este. La policía que estaba allí nos decía que esta no es la forma de hacer las cosas, nosotros decíamos la verdad, que las formas cuáles son entonces, porque últimamente estábamos viendo que el número de desahucios va en aumento y la cosa parece que va encrechendo y que no va a parar. Entonces, nada, lo curioso fue, por ejemplo, que ese día en el pleno se encontraba un falangista que está contratado por la Junta del Distrito, en concreto por la señora concejala, Begoña Larraizar, en palabras del PP de Montalaz, que lo ha dicho. O sea que realmente lo que vemos es que, aparte de invertir esfuerzos en callar a la gente que protesta contra los desahucios en este caso, el esfuerzo que se invierte desde el Estado y desde el sistema está sobre todo dirigido a intentar callarnos y a no mostrar esta realidad en vez de luchar contra ella. El tema del falangista, porque lo mencionas, es probable que el hecho de que se le viera, porque a lo mejor es algo que alguien puede saberlo, que es más cercano a la Junta de Moratales y tal, pero el hecho de que se le viera y tal pudo influir, es decir, como si hubierais tocado algún punto delicado. Pues la verdad es que no lo sé, es una persona que es bastante conocida dentro de ese mundo, porque la hemos visto ya en varios mítines, llevando la palabra de falange, o sea, no son cualquiera. Y en el pleno lo que estaba era un poco como, vamos a decir, dirigiendo a la policía, diciendo a por quién tenían que ir a echarles, rápidamente se pone de pie en el vídeo, se le ve además más un hombre trajeado, que sabemos quién es, es Carlos Chinchida, y es uno de los falangistas. Bueno, si lo hemos visto además, que tenemos imagen en el vídeo. ¿Cuánto tiempo permanecisteis en la puerta? Porque bueno, en el vídeo no se ve exactamente cuánto tiempo permanecisteis allí, rodeados de policía, que podía haber perfectamente, de haber visto algún delito, haber observado algún delito, haber ejecutado alguna detención y tal, que dado que no lo hizo, y de hecho ellos mismos lo han reconocido, eso también nos podéis hablar, ¿cuánto tiempo estuvisteis ahí, con presencia policial, sin que no hubiera ninguna detención, ni ellos apreciaran, porque de hecho tienen la obligación, si hubieran apreciado algún hecho delictivo, su obligación era haber detenido en ese momento? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues después de que nos sacaran de la, bueno, de que saliéramos de la sala del pleno, alrededor de algo más de lo que estuvimos dentro, yo creo que incluso estuvimos básicamente debatiendo con los propios policías, porque realmente no llegamos ni a avanzar nosotros ni a avanzar ellos, del propio hecho de lo que pensábamos cada una de las dos partes, evidentemente no hubo ningún tipo de agresión, ni siquiera llegó a haber ningún tipo de forcejeo fuera de la propia sala, y estaríamos alrededor de tres minutos, no sé si haría cuatro, y sinceramente sin ningún tipo de altercado. Estuvisteis hablando tranquilamente con ellos, y bueno, habéis comentado que os reprochaban un poco las formas, ¿no? Claro, ellos decían que esta no era la manera, que ellos no estaban de acuerdo, y que no se podía hacer las cosas así, que todo esto deberíamos hacerlo por otros cauces, y precisamente nosotros dábamos nuestra visión, ellos daban su visión al respecto sobre que no estaban de acuerdo, nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo, si no, no estaríamos haciendo esa acción en ese momento. Incluso nos dijeron que los propios policías municipales no tenían nada que ver con los desahucios, cosa que es incierta, puesto que dos días antes habíamos acudido a un desahucio en el que había sido la propia policía, la propia policía municipal quien había desahuciado a una mujer con dos hijos menores. Y justo después, cuando ya salimos a la calle, aparecieron dos furgonetas de policías, ya antidisturbios de los propios municipales, que, digo yo, habrían actuado contra nosotros. Sí, que acuden en prevención, y obviamente si no hubo detenciones, y tampoco salísteis corriendo, porque el hecho es que se os ven los vídeos, sencillamente ahí debatiendo. Sobre todo destacar que a 50 metros del pleno de Montalaz se encuentra la comisaría más grande del Estado, que es la comisaría de Montalaz, o sea que si realmente hubiésemos hecho algo grave, habría bastado un aviso para que se presentase allí toda la gente, todos los policías que hiciesen falta, porque son 50 metros los que se paran. Comisaría, que por desgracia la habéis conocido también por dentro. Sí. Estos mismos hechos se han visto los propios medios de comunicación de más, así que no necesariamente, no precisamente a favor de, a lo mejor, vuestras reivindicaciones, han hecho destacar eso, que este tipo de protestas se han hecho en otros sitios. No sé si tenéis conocimiento de que un acto así haya generado una denuncia de este tipo. Hemos visto a gente protestando en plenos de todo el Estado. No sé si os ha llegado, tenéis información de si alguna vez ha pasado esto, de que por hacer eso mismo haya habido un delito parecido, alguna detención parecida. Creo que no tenemos, yo al menos no tengo ninguna información, tampoco lo sé. Yo lo poco sabido al respecto es que sí, ha habido bastantes, como tú bien dices, acciones en plenos y lo máximo que, precisamente me ha interesado, a raíz de nuestro caso, es lo máximo que había conseguido llegar a algún delito, alguna falta siquiera, había sido una mera multa por faltas, o sea, por desórdenes públicos. Sencillamente nada relacionado con atentado ni nada parecido. Bueno, última pregunta sobre el pleno, porque creo que ya es todo bastante evidente, aunque es bueno recordarlo, por si alguien no se ha enterado del caso. Poniéndose en el lugar este de la policía, que os dice que hay otras formas de hacerlo y tal, ¿qué se os ocurriría para hacer? Porque no sé si hay acceso de un ciudadano en pleno para llegar y manifestar cualquiera de vuestras reivindicaciones. ¿Qué otro tipo de cosas podéis hacer? Pues la verdad es que viendo como cada día los desahucios van en aumento y realmente es un drama real y que no hace nada por pararlo, comentamos el otro día lo que pasó en la Cava, lo de las 48 personas desalogadas, comentamos a O'Felia Nieto, ha comentado el compañero lo que pasó dos días antes de que fuéramos al pleno. Creo que ayer un hombre se ahorcó antes de ser desahuciado, o sea, realmente creo que toda esta estructura de violencia que supone un desahucio está teniendo una respuesta por nuestra parte lo que hicimos bastante floja en el sentido de que más nos pueden hacer si sacamos una pancarta viendo un drama real que existe y que mata, que asesina a gente, hemos sacado una pancarta contra ello y nos ha caído todo esto. Yo creo que este mensaje lo que quieren hacer es que callemos y silenciarnos y que la realidad sea oculta y que no sea visibilizada, que realmente hay gente que está muriendo por este drama y si nos han hecho esto por una pancarta la verdad es que ya no sé qué nos podrían hacer o qué podrían hacer si alguien hiciese algo más grave, más grave dentro de, entre comillas, vamos, porque realmente sabemos dónde está la gravedad de la cosa. Osans, la interpretación que muchos hacemos es de que señalan a ciertos colectivos que pueden resultar incómodos, que a veces hasta sorprende que ciertas cosas sean tan molestas y que se dediquen a perseguir eso y no a otras cuestiones. Pero como colectivo, ¿qué tipo de cosas hacéis que resultan tan molestas como para llegar a este punto? Contadnos un poco también lo que es Distrito 14 y aquello por lo que a lo mejor se debería conocer anteriormente a esto. Pues nosotros nacimos hace dos años y casi medio y realmente lo que decidimos fue que debíamos crear un colectivo en el barrio para movilizar a la juventud de Mola Talaz en pos de una serie de actividades con carácter antirracista, feminista, anticapitalista y, por supuesto, actos también antirepresivos como los que estamos llevando a cabo actualmente. Lo que decidimos en las primeras actuaciones de las primeras plataformas que pudimos llegar a crear o apoyar a crear fue apoyar el Banco de Alimentos. Impulsamos desde la Ocupa, desalojada hace ya más de un año el Antiguo Salamanquesa e impulsamos el Banco de Alimentos de Mola Talaz. En el cual acogimos unas 60 familias de forma habitual y que sigue funcionando, una vez ya independizado, sigue funcionando totalmente bien. ¿De dónde se alimenta ese banco? ¿De dónde vienen los alimentos que se distribuyen? La idea del Banco de Alimentos era precisamente que no fuera una estructura caritativa ni una estructura vertical. Precisamente lo que quisimos fue crear una asamblea cada semana del propio Banco de Alimentos, de la gente que componía el Banco de Alimentos para que ellos mismos decidieran cómo se tenía que llevar a cabo, cuáles eran las decisiones y cuáles podían ser los cambios dentro del Banco de Alimentos. Y es la misma gente la que acude semanalmente, en los días indicados por el propio Banco de Alimentos en la asamblea que ellos han decidido, a puntos de recogida, en los cuales ya muchos de los vecinos le conocen, les conocen, para recoger los alimentos que se repartirán esa misma semana, en otro día. Es precisamente una organización totalmente horizontal. Huyendo sobre todo del asistencialismo, que practican otras, como pueden ser Cáritas o demás. ¿Otro tipo de actividades? ¿Qué hagáis? Por ejemplo, cada 25 de mes, o aproximado, lo que hacemos es salir a la calle de nuestro barrio para visibilizar de alguna forma, dependiendo de cada mes. Una vez lo hacemos con pancartas, otra vez repartimos panfletos para informar a la gente, otra vez nos vamos a los colegios para enviar el mensaje a la gente más joven del barrio. Lo que hacemos es visibilizar la problemática patriarcal para que de una forma u otra quede claro que esto no es un problema de un día al año, como se pretende las instituciones con el 25 de noviembre, sino que es una problemática y un drama real que afecta día a día a todas las mujeres. Y realmente lo que hacemos es trasladar el mensaje a la gente del barrio. Y lo que hacemos es bastante variado. La hora última que hicimos, por ejemplo, fue una dedicada a llamar a la movilización del 8 de marzo por la mujer trabajadora en la calle. Otras veces hemos hecho cosas, sobre todo por el tema del aborto, por la desigualdad laboral, por los feminicidios. Entonces es una acción que ya varía dependiendo de cada mes, pero que realmente yo creo que ha tenido mucha visibilidad en el barrio porque siempre que lo hacemos en zonas más o menos transitadas y que las ve mucha gente, y yo creo que también es una actividad que se ha ido en aumento y también se ha ido a otros barrios de Madrid. Muchas otras zonas y pueblos de Madrid lo hacen. O sea que realmente yo creo que en ese sentido vamos por el buen camino. ¿Encontrar receptividad en la gente cuando ves? Porque es verdad que el tema del feminismo se trata de manera muy superficial en los medios y tal y luego se produce al final a un día de fiestas en el que todo el mundo celebra no se sabe muy bien qué. Cuando vais hablando de, por ejemplo, feminicidio, pues por vuestro barrio, además sois todos bastante jóvenes y tal, ¿qué percepción os encontráis o qué creéis que provocáis en la gente? Bueno, pues por ejemplo, recientemente repartimos unos panfletos en la puerta de los colegios e institutos del barrio sobre el tema del acoso callejero hacia las mujeres, sobre todo enfocado al tema de los pilotos y demás. Entonces fue un panfleto que redactaron las compañeras del colectivo, evidentemente, y recuerdo que a los dos días o así de empezar la campaña nos llegaron varios mensajes a nuestras cuentas de gente, bueno, de todo un poco. Había gente que no veía para nada lo que estábamos diciendo, otra gente que yo creo que se puso a pensar y a reflexionar sobre el tema y otra gente que, por ejemplo, nos da las gracias por hacer este tipo de cosas. Yo creo que la respuesta es totalmente heterogénea, pero que creo que también sirve para que mucha gente tome contacto por primera vez con esta problemática y al menos reflexione para ver o entender por qué hacemos este tipo de cosas. ¿Habéis tenido problemas anteriormente? Bueno, me imagino que el problema mínimo, no sé si con la policía anteriormente, yo qué sé, por ejemplo, en algún reparto de alimentos, en alguna otra actividad o tal, por esas actividades que en principio nos ponen en peligro a nadie, ¿habéis tenido algún tipo de problema? Sí, concretamente, vamos, yo señalaría dos. Uno fue en uno de los primeros repartos, no, una primera recogida de alimentos, las cuales para impulsar el propio banco de alimentos estuvimos recogiendo gente del propio colectivo y se llegó a subir, no sé si realmente, y los llevaron a comisaría a cuatro de nuestros compañeros sencillamente por el hecho de estar recogiendo comida en la calle. O sea, teníamos una pancarta de recogida solidaria de alimentos no perecederos y la policía llegó y procedió a la identificación de nuestros compañeros y los llevó a comisaría por el siempre hecho de estar recogiendo. ¿Qué motivo alegaban? O sea, ¿me iniciativamente es alguna falta? Si no mal recuerdo, corrígeme tú si me equivoco, era que era una recogida legal de alimentos y que no podíamos tener un puesto en la calle para poder recoger alimentos para la gente, cosa que de forma ética suena bastante rara. Falta de permiso. Y también creo que fueron los propios supermercados de la zona los que denunciaron. Otros que se dedican a tirar la comida a los cubos de basura y a tornillarlos para que nadie pueda abrirlos y cogerlos, fueron los mismos que nos denunciaron por hacer eso porque supongo que daba ahí mala imagen a su establecimiento. Precisamente ahora mismo tiene otros problemas. En la campaña de hace dos años, justo de recogida de juguetes de Navidad que llevamos a cabo para las familias más necesitadas del barrio, en uno de los supermercados, precisamente el propio gerente del supermercado, bueno, nosotros estábamos allí y aparecieron unas siete patrullas de policía. Claro, para nosotros de repente a bajar siete patrullas de policía corriendo hacia nosotros, cuando nosotros realmente lo teníamos en un puesto con algunos peluches y juguetes, nos pareció bastante impactante y nos dijeron que realmente el gerente del propio supermercado les había llamado porque había un grupo de jóvenes robando y vendiendo juguetes a la puerta del supermercado. ¿Robando? Exactamente. Claro, para nosotros fue un poco impactante el hecho de encontrarnos con esa situación. O sea, es algo que nos choca, que cada vez que intentamos hacer algo nos... Sí, no, también la policía responde seguramente. Si yo llamo a la policía y digo que hay un grupo de jóvenes robando juguetes y tal, a lo mejor no se presentan siete patrullas. Es curioso cómo asciende la llamada de un gerente de un supermercado y no de... ¿Alguna actividad más? ¿Un buen delito? He hecho el... Cuéntame. Contadme, no, un delito. Sí, el 28 de junio del año pasado precisamente decidimos hacer unas fiestas populares precisamente para la gente del barrio ya que se había... se derrocha muchísimo en las fiestas propias del barrio, llegando a pagar incluso 7.000 euros por un pregón. Casualmente este año no lo han llevado a cabo porque escracheamos el anterior año. Y estas fiestas populares precisamente estaban dedicadas a que la propia gente del barrio pudiera tener unas fiestas para ellos y formadas por la gente del propio barrio, que se viera una unidad mayor en el barrio y más concretamente hacia la gente joven, que es a lo que queremos llegar en un principio. Dentro de este día, de esta fiesta, lo que quisimos fue hacer un mundialito antirracista. Precisamente para llevar los valores del antirracismo y del no a la violencia en los deportes a la gente más cercana a nosotros y a los chavales más jóvenes del barrio, en el cual llegaron a participar unos 160 jóvenes del barrio. Esto me parece importante que lo traigáis porque estamos viviendo la polémica porque se están aplicando nuevas leyes para, en los estadios, evitar temas de racismo, de violencia y tal. Y me parece curioso que queden problemas a alguien que lo hace ya antes de que ningún hincha de fútbol muera ni nada de esto. Por último, para terminar, todos tenemos una opinión sobre esto. Ya habéis hablado un poco de la lectura de vuestra situación y eso, pero ¿qué lectura hacéis al hecho de que la persona que dirige la Policía de Madrid, que es Cifuentes y que justo cuando se presenta, llevaba pocos días que se conoció oficialmente su candidatura, haga todo esto cuando precisamente lo que es reprochable, lo que quizá le pueda reprochar, quien no quiera votarla, votarla con V. Lo que le pueden reprochar es precisamente la represión. ¿Qué os parece que abra su campaña precisamente haciendo algo como esto? ¿Qué lectura hacéis o no la hacéis? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que a Cifuentes yo creo que se le dio de las manos el tema este. Tenía planeada unas detenciones, pero yo creo que no esperaba todo lo que iba a pasar posteriormente de la ola de solidaridad que no solamente ha inundado Madrid, sino todo el Estado, porque realmente hemos recibido mensajes de apoyo desde todos puntos. Y luego yo creo que también es importante decir que Cifuentes, aparte de haberle salido mal la jugada, creo que ha hecho un poco el ridículo en ciertas cosas. Decir que nosotros fuimos al pleno a agredir y a armar la Mari Morena, como dijo, es totalmente falso. Realmente ya lo hemos explicado varias veces, pero para entrar en un plano como el de Monatalas lo que tenemos que hacer primero es acreditarnos. Entonces, decir que hemos ido a un lugar a agredir, tanto física como realmente a la gente, en un sitio en el que para poder entrar tenemos que dar nuestro DNI, es decir, estamos ya más que identificados, es absurdo. Por otro lado, yo creo lo que hemos comentado antes, si invierten un montón de esfuerzos en acallar a la gente que lucha contra los desahucios, más que en acabar con los propios desahucios, realmente lo que ha demostrado Cifuentes es que, en este caso, el Partido Popular es una herramienta de los bancos, de la banca, de la oligarquía y de las grandes empresas, para llevar a cabo lo que ellos no pueden hacer en temas legales, en temas jurídicos, en temas legislativos. En este caso fue por los desahucios. Sabemos quién está tratando de los desahucios, sabemos que son los bancos, sabemos que son los fondos buitre, y sabemos que lo que hacen es utilizar, en este caso, al Partido Popular y a Cifuentes para callar a la gente que está peleando contra ellos. Y luego decir, pues, no sé, toda la manipulación que rodea a todo el tema este, se puede también extraer de esta manipulación un montón de cosas. La señora que ha dicho que fuimos a agredir a funcionarios y a la gente que estaba en el pleno es la misma que dice que Alfón llevaba explosivos por la calle. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido suerte, y vino con nosotros Alicia y Juan Carlos y pudieron grabar todo lo que hicimos, y se demuestra que Cifuentes miente. En otros casos, como por ejemplo el de Alfón, no es así. Entonces, ¿hasta qué punto esta señora puede dirigir a la policía en Madrid? Tiene un aparato bestial de policía represivo que hace todo lo que ella ordena, y así vamos, evidentemente. Yo creo que también Cifuentes ha querido dar un mensaje a su electorado, que el electorado del PP, el convencido, el militante del PP, yo creo que estará contento con lo que esta señora ha hecho. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ah, bueno, sí, teníamos, no recuerdo aquí, había, bueno, sí, pues contadlo ya. Bueno, precisamente sin tener ni siquiera constancia de nuestras detenciones, ni siquiera con qué hubiera ocurrido, ni esperando las propias detenciones, habíamos decidido que era el momento de que, precisamente como ha apuntado mi compañero, en el barrio donde está la comisaría más grande de todo el Estado, se debía llevar a cabo una manifestación de la propia gente, de todo Madrid, incluso del Estado, para enseñar que es un centro donde se reprime y donde se llega incluso a torturar a la gente. A raíz de eso lo que decidimos fue que el 22 de marzo, el próximo domingo, a las seis y media, doce y media, doce y media, sí, disculpa, a las doce y media llevar a cabo una manifestación contra la represión a la cual se han adherido ya más de sesenta plataformas, colectivos, estaciones de incluso otros puntos del Estado que van a venir para, bueno, aprovechan para venir a las marchas del 21 y ya además para luchar y gritar contra la represión en el propio barrio Moratalaz, con lo cual invitamos a todo aquel que quiera apuntarse, adherirse y quiera esté en contra, evidentemente, opino prácticamente todo el mundo, de la represión que se está llevando a cabo por parte de la instrumentalización de la policía, a acudir a la manifestación de Moratalaz del próximo día 22. Bueno, pues ya sabéis, el próximo domingo, que haya convocado quien esté de acuerdo contra la instrumentalización de la policía y solamente insistir en el agradecimiento, no solo por haber venido, sino por todo eso que hacéis, que, bueno, de alguna manera contribuya a no resignarse y a hacer de los barrios sitios, o sea, por lo menos a soñar con ellos, porque no siempre se consigue hacer sitios más habitables y que merezcan la pena vivir en ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y aquí lo dejamos, esperamos a ver si pasa un poco de tiempo y vamos pudiendo hacer programas sobre cosas más constructivas y se deja de perseguir a gente que realmente trabaja. Gracias a todos. Gracias. Gracias.